Estés donde estés, www.paradigmafm.com, desde tu celular, PC o tableta. El siguiente es un programa mixto, recreativo-educativo, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, acto para todo público. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Te esperamos! ¡Jo, jo, jo! Y el que les habla, arroba Vicente San Nicolás. Nuestros canales de transmisión son www.paradigmafm.com y el canal de YouTube Paradigma FM. Dale la campanita y dale a seguir para que nos escuche siempre. Y nuestro WhatsApp, si te quieres comunicar con nosotros, es más 51-950-108-366. El día de hoy vamos a conversar sobre lo que es la Navidad, que yo creo que es todo lo que nos va a llevar hasta allá y empezar a vivir y prepararnos para vivir ese nacimiento de niño Jesús. Navidad significa natividad, significa nacimiento. La verdadera fiesta que debemos celebrar es el nacimiento del niño Jesús. Como es tradición en la mayoría de nuestras culturas, es una fecha en la que todo el mundo suele acomodar las casas, ponerle adornos, algunos pondrán el pesebre, otros ponen el arbolito, otros ponen las dos cosas. Pero también nos olvidamos de centrarnos en ese nacimiento del niño Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso a través de este programa vamos a ir adentrándonos y conociendo la cultura de Navidad, de dónde viene y hacia dónde debemos ir con ella. Que no es otra cosa que vivir el nacimiento del niño Jesús. En este momento quiero comentar que la experiencia que he tenido como San Nicolás, como Santa Claus, de ser ayudante del niño Jesús es maravilloso porque el niño Jesús necesita muchos ayudantes para hacer a sus niños felices. Pero sin desviar del centro de la Navidad, que es el nacimiento del niño Jesús. Ahora, durante aproximadamente 800 años se ha celebrado la Navidad a través del símbolo del pesebre en nuestros hogares. Entonces, tenemos que entender que es la escenificación del nacimiento del rey de reyes, de Jesús. Pero a través de la historia se han incorporado personajes en la Navidad, como es el caso de Santa Claus. La razón por la cual se le integra en la Navidad es porque, según el santoral de la Iglesia Católica, Santa Claus, su día es el 6 de diciembre. Y él, desde esa fecha, también entrega regalos. San Nicolás es conocido a través de los años de Santa Claus, desde el año 380 a 400 después de Cristo. San Nicolás fue un obispo de la Iglesia Católica y durante su vida, a través de la oración, intercedió para que surgieran muchos milagros alrededor de él. Este, para que Dios intercediera, para él intercediera ante Dios, para hacer estos milagros. Dando a conocer a través del mundo esa propiedad mística y maravillosa que le dio esa característica de, así como para, como les diría yo a ustedes, para poder entregar esos regalitos y acercarse a la gente y hacer una cantidad de cosas. En este momento vamos a escuchar una ronda de aguinaldos y parranas navideñas para continuar con toda esta historia de San Nicolás. San Nicolás ¿Tú, tú, quien es? El que deja. ¡Abrarnos la puerta que ella es la mitad! ¡Que venga el comisario primero a ser igual! ¡Si nadie te da orden, vos quieres la turba! ¡Tú, tú! ¿Quién es? ¡Gente de paz! ¡Abrarnos la puerta que ella es la mitad! ¡Tú, tú! ¿Quién es? ¡Gente de paz! ¡Abrarnos la puerta que ella es la mitad! ¡Si aquí ha nacido el millón, pues dañase a ver! ¡Que yo desde mi cama no doy ni para bien! ¡Tú, tú! ¿Quién es? ¡Gente de paz! ¡Abrarnos la puerta que ella es la mitad! ¡Tú, tú! ¿Quién es? ¡Gente de paz! ¡Abrarnos la puerta que ella es la mitad! ¡Me están robando el sueño! ¡Me arruinan la salud! ¡No quiero traslojarme! ¡No quiero traslojarme porque nació Jesús! ¡Tú, tú! ¿Quién es? ¡Gente de paz! ¡Abrarnos la puerta que ella es la mitad! ¡Abrarnos la puerta que ella es la mitad! ¡Ya les abro la puerta que ella es la mitad! ¡Abrarnos la puerta que ella es la mitad! ¡Abrarnos la puerta que ella es la mitad! Estás escuchando La Casa de Santa Claus por Paradigma FM ¡Abrarnos la puerta que ella es la mitad! ¡Abrarnos la puerta que ella es la mitad! ¡Abrarnos la puerta que ella es la mitad! Y avisen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Hermosos presentes, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. San José y Nabil en la mula y el buey fueron los que vieron al niño nacer. San José y Nabil en la mula y el buey fueron los que vieron al niño nacer. Al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Continuamos con la Casa de Santa Claus. Por Paradigma FM. Y continuamos con tu programa, la Casa de Santa Claus, desde ParadigmaFM.com. Estábamos hablando de donde nace la tradición de San Nicolás. San Nicolás, como les dije, hacer un breve recuento, nace de un santo de la iglesia católica llamado San Nicolás de Bari. En su día es el 6 de diciembre. Quería comentar algunos milagros que él hizo en vida, o que intercedió para que se dieran en vida, para que el Señor los hiciera. Alrededor de su vida, muchos datos maravillosos hay. Pero hay varios que realmente realzan. Como es el caso en el que San Nicolás se representa dentro de la iglesia católica. Normalmente hay una imagen que llama la atención, porque está San Nicolás parado con su báculo y su mitra de obispo. Y hay tres niños metidos con los pies en una cuba, extendiéndole los brazos a San Nicolás. Cuenta la historia de que se trataba de tres niños, perdónenme lo gráfico que voy a hacer, que fueron descuartizados por un hotelero para ofrecerlos como comida en el hotel donde los tenían. Entonces él los había descuartizado y los había metido en una cuba de madera, los había salado y todo. Por revelación del Espíritu Santo, San Nicolás se entera de esa situación, se hace presente en ese hotel donde estaba este hombre. Habla con él, el hombre lo lleva a donde se encontraban esos niños y él musitando una oración y pidiéndole al Señor que orara. Los niños, dice la historia, se pararon y extendieron sus brazos hacia él. Recuperaron la vida. Así como ese caso, hay otro que el día que fue elevado a su obispo en la ciudad de Mira, en lo que es la antigua Turquía. También una mujer llegó con un niño que había sido muerto en un incendio y ella clamándole a San Nicolás para que intercediera porque ya tenía cierta fama con su oración. Y bueno, clamando ante él de que en esa época necesitaban un hombre que los representara y ella era viuda y su hijo lo representaba a ella. San Nicolás en presencia de todo el mundo, orándole y pidiéndole al Señor. El Señor obró y el niño se levantó sin rastro de quemadura. Todos esos son escritos que se pueden encontrar de los milagros de San Nicolás. La verdad es que es una persona con la cual uno puede pedir porque es un santo que intercede ante el Señor para que se den muchas cosas. En este momento, San Nicolás tiene muchos patronatos. Es patrono de los niños, es patrono de Turquía, es patrono de Mira, es patrono de la ciudad de Bari en Italia, es patrono de muchas ciudades, es patrono de los marineros. También se encomendaban para que tuvieran buenos viajes. Y bueno, esa es parte de las cosas que fue agarrando popularidad y le dieron esas propiedades mágicas y místicas que poco a poco lo fueron incorporando dentro de la cultura para entregar regalitos. En este momento vamos a hacer otro corte donde vamos a seguir disfrutando de aguinaldos y parrandas navideñas. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Música Celebrando, te contento, voy cantando al Dios mío, celebrando, y nos te alabasas, cantando, cantando de alegría, en honor al niño que nos amaría, en honor al niño que nos amaría. Música Te contento, voy cantando al Dios mío, celebrando, te contento, voy cantando al Dios mío, celebrando, y nos te alabasas, cantando de alegría, en honor al niño que nos amaría, en honor al niño que nos amaría, en honor al niño que nos amaría. Música Música Buenos aguinaldos Buenas parrandas Suena en la Casa de Santa Claus Continuamos con la Casa de Santa Claus Por Paradigma FM Música Y seguimos en tu programa La Casa de Santa Claus a través de Paradigma FM En este momento queremos dar unos saludos a la hermosa Lía en sintonía desde la ciudad de Lima Y saludos a Emmanuel desde Ecuador Y a Patricia López desde Venezuela En este momento quiero invitarlos a las grabaciones de nuestro tradicional mensaje de Navidad Los cuales comenzarán en el mes de octubre Estén pendientes de nuestra programación para que estén al día de toda la información Donde también vaya a estar participando en cada una de las grabaciones de este hermoso y tradicional mensaje de Navidad Los invitamos en este momento a seguir escuchando las hermosas barrandas y los hermosos aguinaldos a través de ParadigmaFM.com ¡Ho, ho, 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 ho! Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo apunta, todo lo ve Sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, no siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo Cuando empiezas huir, Santa Claus llegó a la ciudad 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 No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad Estás escuchando La Casa de Santa Claus por Paradigma FM Me alegre para don, yo se lo escribí, con mucho cariño al niño Jesús Para que me traiga lo que le pedí, muchos coroticos y también un club Adorado niño, tráele a mi hermana, que es mi consentida Adorado niño, tráele a su hermana Una marusita llena de pastillas, así conceitivas ¡Ay, yo, ay, yo! Y si no es molestia, quiero que le traigas una motuzada Y si no es molestia, quiere que le traigas Pa' que no la vuelva, atrae su jefe por la madrugada Me alegre para don, yo se lo escribí, con mucho cariño al niño Jesús Para que me traiga lo que le pedí, muchos coroticos y también un club Mi niño querido, para mi hermanito, que es tan inocente Mi niño querido, para su hermanito Quiero que le traigas un termo con tapa y un pocillo de peltre ¡Ay, yo, ay, yo! Una jabonera, un portarretrato, un cepillo de pelo Una jabonera, un portarretrato Y un radio de pilas, pa' que se entretenga en la cárcel modelo Mi alegre para don, yo se lo escribí, con mucho cariño al niño Jesús Para que me traiga lo que le pedí, muchos coroticos y también un club Niño chiquitico, te pido un obsequio para un ser querido Niño chiquitico, te pido un obsequio ¡Ey, señor piñate, que según mi madre, es su prometido! ¡Ay, yo, ay, yo! Traele aunque sea, un camión cisterna, full de creolina Traele aunque sea, un camión cisterna Para que haga puches y se quite el tufo de la berentina Mi alegre para don, yo se lo escribí, con mucho cariño al niño Jesús Para que me traiga lo que le pedí, muchos coroticos y también un club Niño parrandero, quiero que le traigas a mi madre santa Niño parrandero, quiero que le traigas un apartamento Y de ser posible que tenga dos plantas ¡Ay, yo, ay, yo! Una parrillera y un frasco de adobo, es muy necesario Una parrillera y un frasco de adobo Pa' vender sus pinchos allá en el estadio universitario Mi alegre para don, yo se lo escribí, con mucho cariño al niño Jesús Para que me traiga lo que le pedí, muchos coroticos y también un club Niño de mi vida, como yo soy dulce, buena y obediente Niño de su vida, como ella es dulce Para mí te pido, estos coroticos muy humildemente ¡Ay, yo, ay, yo! Una bicicleta, un vestido nuevo, una escarpandola Para que tú quieres una escarpandola Una filmadora, un televisor, una computadora Una hidromedusa, un vagón del metro Un filibre nuevo, un kilo de carne Una catapulta, una parabólica Cuatro candelabros, una cirugía, un orfelinato Un disco de popi, un confesionario, una serenata Un samanguí, un machuí, un machuí, un rojo Mi amor, le toca a ellos Una escarpandola Mi alegre para don, yo se lo escribí, con mucho cariño al niño Jesús ¡Que me toco el coro! ¡Que me muerde la boca, señor! Para que me traiga lo que le pedí Muchos coroticos y también un flus Continuamos con la Casa de Santa Claus Por Paradigma FM Bienvenidos nuevamente a tu programa La Casa de Santa Claus es por Paradigma FM Continuamos hablando de estas hermosas tradiciones navideñas En este momento estamos hablando de Santa Claus También conocido como Papá Noel También conocido como San Nicolás De hecho, su origen, como vengo narrando Viene de San Nicolás de Bari Que antes de ser de Bari Era San Nicolás de Mira Para hacer una breve reseña histórica San Nicolás nace en el año 270 Después de Cristo Y a la edad de 19 años Estudia, impulsado por su tío Que era obispo A estudiar en el seminario de Sion Para ser sacerdote Después de ser ordenado sacerdote Es llevado a la ciudad de Mira Lo que era antiguamente Turquía Y después de la muerte de su tío Él fue ordenado como arzobispo de la ciudad de Mira Alrededor de él, pues, muchas historias Una también impactante Es que esa época en la que él vivió Había mucha hambruna Y San Nicolás Se le apareció en sueños Al capitán de un barco Que transportaba víveres Transportaba semillas Transportaba comida en general Y en el sueño Le dice al capitán Que se acerque a las costas de Mira Para comprarle una parte de su cargamento Ese barco iba con destino a Constantinopla Y como muestra del trato, del pacto En el sueño San Nicolás le entrega unas monedas de oro al capitán Sorpresa del capitán Cuando se despierta el capitán Se encuentran las monedas en su mano Y él conociendo ya Porque ya San Nicolás era una persona conocida Por ese tipo de cosas Dijo nada Yo tengo que ir hasta el puerto Va hasta el puerto Y San Nicolás pues termina adquiriendo Parte de su cargamento Para abastecer a la población Que estaba viviendo una gran hambruna Y así pues Pudiera pasar horas hablando Sobre los milagros En los cuales San Nicolás intercedió ante Dios Para que se dieran eso Para que se dieran Este San Nicolás Muere en el año 350 El día 6 de diciembre Y por esa razón Su día como santo oral Es el 6 de diciembre Sus restos estaban en la ciudad de Mira Pero A raíz de la invasión de los musulmanes Más o menos en el año 800 o 900 Este Un grupo de marineros Italianos Junto con unos sacerdotes Lograron rescatar Las reliquias de San Nicolás Y se las llevaron Para la ciudad de Bari en Italia Por eso Se celebra como San Nicolás de Bari Pero también es conocido Como San Nicolás de Mira Sus restos Se encuentran En la basílica de Bari en Italia Y bueno Es concurrido No solamente por católicos Sino por protestantes Porque Es santo de los protestantes De un grupo de protestantes En Europa Es conocido Por su intercesión Como les dije hace rato A los marineros Por su intercesión Ante los niños Hay otra historia hermosísima Que es patrono de los novios Estas eran tres hermanas Que su papá No tenía como dar la dote Para Para que se casaran Y bueno Inclusive Por la mente del papá Había pensado Hasta prostituir a sus hijas Pero San Nicolás Por revelación del Espíritu Santo Sencillamente Se hizo presente Como un ladrón En la noche Y a través de la ventana Metía la mano Y dejaba una bolsa llena De De oro Este El papá Viendo esto Pues este oro Logró casar a la primera Después volvió otro episodio Pasó otra Volve a través A meter la mano Y deja ahí La bolsa con oro Y se casa a la segunda Pero el papá También Preocupado Porque él no sabía Quién estaba dejando este dinero Y quería ver Qué podía hacer Se quedó Todas las noches Esperando Hasta que vio Que pasó la mano Alguien a dejar la bolsa Y le agarra la mano Y cuando se dio Cuenta era San Nicolás Y él le pide Que no le diga nadie Pero como cosa rara El papá De las muchachas Termina yendo Al bar del pueblo Y le cuenta a todo el mundo Lo que había hecho San Nicolás Y por eso es que También se conoce Como patrono De los novios Es triste saber Que la figura De Santa Claus Papá Noel San Nicolás Muchas veces Se recuerda Como una imagen Comercial Cuando realmente Tiene Su connotación Católica Su connotación De intercesor San Nicolás Tenía una frase Hermosísima Que decía Que todo lo que se hace En nombre de Dios Se consigue En este momento Los invito A otro corte comercial Para que escuchen Unas parrandas Navideñas Y aguinaldos Por paradigma FM Punto com Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a esa ventana Asómate a esa ventana Verás al niño en la cuna Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Recogido Tu rebaño Tu rebaño A donde vas Pastorcito Voy a llevar Al portal Requesón Mateja y vino Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Campanas sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a esa ventana Porque están haciendo Dios Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Campanas sobre campana Caminando a medianoche Donde camináis Pastor Le llevo al niño Que nace Como a Dios Mi corazón Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Campanas sobre campana Y sobre campana Y sobre campana tres En una cruz a esta hora El niño va a padecer Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Si aún las estrellas Saludan ¿Vas a saludar? Pastor ¿Dónde quieres ir? ¿Vas a saludar? Voy a portar Por ser niño Por el bebé Dejan morir Belén Campanas de Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Campanas sobre campana Campanas sobre campana Campanas de Belén Campanas de Belén Campanas de Belén Suena en la casa de Santa Claus Campanas de Belén Y después no digan que soy un ladrón Si no abren la puerta salto al paredón Y después no digan que soy un ladrón Abran, abran, abranme por favor Después que abran otro será el sabor Abran, abran, abranme por favor Después que abran otro será el sabor ¿Con qué? ¿Con esta parranda? ¿Qué les traigo yo? ¿Con qué? ¿Con esta parranda? ¿Qué les traigo yo? Abranme la puerta, no es por caridad Yo no estoy pidiendo, yo vine a cantar Abran, abranme la puerta, no es por caridad No es por caridad, yo no estoy pidiendo, yo vine a cantar Abran, abran, abranme por favor Después que abran otro será el sabor Abran, 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 abranme por favor Después que abran otro será el sabor ¿Con qué? ¿Con esta parranda? ¿Qué les traigo yo? ¿Con qué? ¿Con esta parranda? ¿Qué les traigo yo? Vengo con mi cuatro, curruto y tambor Saquen las hallacas, que yo traigo el ron Vengo con mi cuatro, curruto y tambor Saquen las hallacas, que yo traigo el ron Abran, abran, abranme por favor Después que abran otro será el sabor Abran, abran, abranme por favor Después que abran otro será el sabor ¿Con qué? ¿Con esta parranda? ¿Qué les traigo yo? ¿Con qué? ¿Con esta parranda? ¿Qué les traigo yo? Si no abren la puerta dentro por el corral Y después no digan que de entre a robar Si no abren la puerta dentro por el corral Y después no digan que de entre a robar Hablan, abran, abranme por favor Después que abran otro será el sabor Hablan, abran, abranme por favor Después que abran otro será el sabor ¿Con qué? ¿Con esta parranda? ¿Qué les traigo yo? ¿Con qué? ¿Con esta parranda? ¿Qué les traigo yo? Noche de paz Noche de fe El portal de Belén Vibra en cánticos llenos de amor Dulces cánticos al Redentor Que esta noche nació Y es más hermoso que el sol Noche de paz Noche de amor Despertar Que en Belén De María un rosa floreció Y el portal se ilumina en su honor Adorar al Señor Porque es el Hijo de Dios Noche de paz Noche de fe Noche de fe Al mortal De Belén Los arcángeles Llegan también Van cantando alabanza Sabios Todo el mundo a sus pies Hoy ha nacido el Señor El Señor Continuamos con la Casa de Santa Claus Por Paradigma FM Continuamos con tu programa La Casa de Santa Claus Por Paradigma FM Seguimos hablando Seguimos hablando De este personaje hermosísimo Que es San Nicolás Y que es adoptado En otras partes del mundo Con diferentes nombres Como Santa Claus Santa Claus Papá Noel El viejo Pascuero Este Y desmitificar un poco El origen de él Porque hay gente que dice Que vive en Finlandia Que Santa Claus vive en Finlandia Y no Santa Claus es turco Santa Claus es asiático Nació en la ciudad de Mira Como les conté en el bloque anterior Y bueno Como les dije Su cuerpo se encuentra en este momento En la Basílica de Bari en Italia Y es uno de los pocos santos Que tiene su cuerpo incorrupto Este Y de él mana un óleo Que se llama óleo sanador de los enfermos El cual la gente con fe A veces lo usa Para ponerse sobre partes del cuerpo Que tengan lesiones Y bueno El señor obra A través de eso también Por el día de hoy Hemos terminado De conocer Parte de la historia De lo que es Santa Claus De sus inicios A través de que personaje Se inspiró Sin antes hacer El comentario De que a finales de 1800 A aproximadamente 1890 San Nicolás O Santa Claus Es adoptado como imagen publicitaria De una compañía famosa de gaseosas La cual le cambia el traje De obispo Con el que siempre repartió Regalos en todo lo que fue Europa Y parte de América Y es cambiado Por un traje rojo Ribeteado de blanco Lo ponen más gordo Lo ponen más cachetón Le cambian el color de ojos Porque Por la tipología física Se supone que tendría ojos Más bien de color marrón O color miel Por los genes que habían En esa época en Turquía Este Y lo montan en un trineo El cual vuela Y le crean propiedades místicas San Nicolás a través de los años Repartió regalos En burro Caminando En carruaje Este Y repartía No solamente regalos Sino caramelitos Y también por la época de hambruna En la que se vivió También repartía alimentos Así es que Es bueno conocer A los santos de la iglesia católica Y Que inspiraron esos santos Y no solamente recordar a Santa Claus A través de esa imagen comercial Sino Verlo como Un santo Al cual le podemos pedir Que interceda Por cada uno de nosotros Agradecidos Por su audiencia También queremos agradecer A la producción A Josbert Morales Y en la dirección A Eduardo Olivares Por todo el apoyo Para salir con este programa La Casa de Santa Claus Por ParadigmaFM.com ¡Ho, ho, ho, ho! Hasta la próxima Hola Apacacio En la esquina de sociedad Hay un tipo popular Es el show de todo el día Y sin tener que pagar Apacacio Es el policía Que con sabor especial Manda al tráfico en el día Poniendo la salsa al voltear No hay nadie que nos salude Apacacio Cuando allí pasa en su carro Y se moverá la gente en la esquina Para verlo saludar Apacacio ¿Cómo tú estás? Apacacio ¿Cómo te va? Apacacio ¿Cómo tú estás? Apacacio ¿Cómo te va? Adiós Apacacio El esquina de sociedad Hay un moreno muy fino Que dirige a los choferes Con mucha gracia y continuo Apacacio Apacacio Es el policía Es el policía Que con sabor especial Manda al tráfico en el día Poniendo la salsa al voltear No hay nadie que nos salude No hay nadie que nos salude Apacacio Cuando allí pasa en su carro Apacacio Y se aglomerá la gente en la esquina Apacacio 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 Apacacion Apaccio Apacíd Apacacio Apac Nicolas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡1, 2, 3! Somos juventud Somos alegría Somos música Somos Paradigma FM ¡Gracias por ver el video! Somos juventud Somos juventud